¿Qué significan estos letreros? Si ven este letrero, manténganse afuera y no entren al fil. Estos letreros se han puesto porque el fil está cubierto con pesticidas. Aunque sus mayordomos les piden que entren a trabajar, no lo hagan si es que ven estos letreros. Pídanle a que pregunte en la oficina. No entren al fil hasta que el supervisor quite el letrero y que el tiempo de espera ya se haya vencido. Nunca quiten el letrero por ustedes mismos. Tengo que acordarme de decirle a mi familia, especialmente a los niños, de no jugar o descansar o buscar sombra en los files. Si ven un letrero como este, tampoco deberían de entrar en el área. Fumigación. Podrían ver esto en áreas que están cubiertas o sean tratadas con pesticidas para matar ratones o si hemos fumigado la tierra. A veces, si el periodo de espera es menos de 48 horas, solamente se le dará un aviso verbal. Mañana, vamos a aplicar pesticida en este área que le llamamos bloque C. No deben de entrar este fil por 24 horas. No entran en el área tratada. Es sumamente importante que recuerden cuáles áreas o files son seguros y cuáles deben de evitar hasta que sea seguro de reingresar. Gracias. 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 Gracias.